Oye, bueno, y cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos quieres platicar hoy? La verdad, Shakira, justo antes de presentarse, internaron a su papá. Su papá está muy grave en el hospital, dicen, y parece que ella, antes de subirse al escenario, ya sabía que su papá estaba siendo trasladado al hospital. Ay, qué lástima, que hubiera sido como una historia constante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, su papá está muy grave. Cuéntanos un poquito de Shakira. Lleva tiempo en esa decadencia, en esa, pues, en esa decadencia, su salud, el papá de Shakira. Sin embargo, a mí me parece impresionante que cada cosa que hace Shakira genera comentarios de amor impresionante y de amigo impresionante, pero no hay comentarios en medio nunca. Shakira polariza y polariza opiniones, o la amas o la odias, no hay medias tintas. Es por eso que Shakira es una estrella. Hay un estudio que dice que las mujeres después de una separación se vuelven más guapas, se ponen más guapas, porque recuerdas quién eres, porque te acuerdas de quién eres, porque recuerdas de lo que te has levantado, de todo lo que te ha pasado. Y yo creo que Shakira es el mejor, el mejor ejemplo. Enfundada en un traje muy cortito, color plateado, llena de brillo. Esto es, porque además, esto yo creo que sí es un mensaje que manda Shakira. En la portada de su nuevo disco, está ella y en la mejilla está llorando diamantes. Ah, ya no llora, factura. Ahora ya, imagínate lo que es llorar diamantes. Llora diamantes, claro. Y ahora todos estos cristales, pues no deja de ser este mensaje de, yo estoy facturando y mis lágrimas son diamantes. ¿Qué tanto vale una lágrima de Shakira que se convierte en un diamante? ¿Qué tanto vale el dolor de Shakira? Dice que fueron dos millones de dólares por este, por esta showcase que hizo, que fueron cuatro canciones, ¿no? Cuatro canciones, cinco canciones máximo, que fueron dos millones de dólares lo que cobró. ¿Dos millones de dólares? Sí. ¿Qué harían con dos millones de dólares? Lloraría diamantes. Sí, yo me compraría los mismos. Yo también me compraría los diamantes. Me los compraría para que luego me mencione aquí Maribel Centeno. Oye, Jordi, ¿qué hora de diamantes que sea? No, o sea, las minifaldas de, la minifalda de diamantes, obviamente trae botines, lo cual llamó muchísimo la atención. A mí me parece que Shakira no solamente es talentosa, sino que ha sabido evolucionar. Es decir, Shakira cuando la conocimos con pies descalzos es totalmente diferente a la Shakira de ciega sordomuda, a Shakira de hipstone light, a la Shakira de visarrap. Ha sabido, no se ha detenido. Una vez, Jordi, tú dijiste algo que a mí se me quedó muy grabado y que nunca voy a olvidar. Te dije, era pandemia y te dije, ¿y qué es lo que hay que hacer en este caso? Y me dijiste, seguir y seguir y seguir. Shakira sabe que hay que seguir, seguir y seguir. Shakira es innovadora, es atrevida, para algunos hasta violenta por el enorme liderazgo que tiene, porque además es una mujer que intimida. Evidentemente hay quien dice, ¿por qué traía botines? Porque está bailando y para bailar tú le dices el tacón bajito. Ajá. O sea, eso me parece que es un tema más de lógica. ¿Pero por qué se referían? O sea, ¿qué hubiera estado mal de que trajera botines? Pues a gente no le gustó, pues hay gente muy especial. Sí, es que acuérdate que cuando, bueno, no acuérdate, muchas veces, por ejemplo, una JLo o estas artistas que bailan, bailan en un tacón muy alto. Pero si tú ves, por ejemplo, a Taylor Swift, trae botines también. Ella también usa botines. Ah, eso también, para poder bailar mejor. Ajá, yo creo que sí. Pero es que además bailar como Beyoncé, bueno, bailar como Shakira con tacones, pues no debe estar nada sencillo, ¿no? Pero fueron siete minutos los que estuvo bailando. Ok. Siete minutos por dos millones de dólares. Entonces, ¿cuánto cuesta el minuto de Shakira? Ay, si me estás preguntando a la persona incorrecta. Ay, yo por eso les pregunto a ustedes. Pero Manolo ya lo está haciendo en la calculadora en este momento. Ahora, el movimiento de cadera de Shakira, siento, me parece que es importantísimo. Como trescientos mil pesos, como trescientos mil dólares cuesta. Trescientos. Doscientos ochenta y tantos. Doscientos mil dólares. Fíjate. Es un sueldazo anual. Ah, no, claro. O sea, es lo que alguien puede ganar en un año. Claro, sí, por supuesto, sí, es impresionante. Cinco millones, cinco millones doscientos de pesos aproximadamente el minuto. Fue lo que ganó. ¡Guau! No, joder, es que impresionante. Pues con razón llora diamantes. Pues no manches. O sea, ya no tiene que impresionar a nadie. Por eso ya trae los botines ahí nada más. Que se pongan botas, que se quiten tenis. ¡Jordi! Solamente nos falta... No, no, a ver, pero esto es una evolución, porque hay gente que de una tragedia se queda ahí tirada. Shakira pasa, se levanta, y al contrario, llora diamantes. Yo creo, perdón, que estoy completamente de acuerdo contigo. Es una mujer muy fuerte. Es una mujer que vivió una situación que muchas mujeres han vivido. O sea, no la glorificaría porque se divorció, porque tuvo una infidelidad. Porque pues mucha gente, tanto hombres como mujeres, han tenido un momento así en su vida. Y mucha gente se ha levantado y mucha gente lo ha hecho bien. Lo que pasa es que no todo mundo tiene los reflectores que tiene Shakira. Y sí, sí coincido en que es una mujer muy echada para adelante, muy líder, muy fuerte. Y me gusta, me gusta porque siento que inspira a muchas más personas. Pero tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Y sin embargo, como que también pensaría en todas las mujeres que hoy están divorciadas, que no son Shakira, que no tienen un reflector y que no tienen ese dinero. Pero que aún así se han levantado y han seguido adelante, ¿no? O sea, entonces me parece que ella es muy fuerte, pero que hay muchas mujeres que se pueden sacar hacia adelante. Que de acuerdo al Inegi, hoy por hoy México está lleno de mujeres que son mamás solteras, mujeres que son cabezas de familia, independientemente si tienen una pareja o no. Entonces creo que es importantísimo lo que está diciendo Jordi. Shakira logró este efecto a nivel social de empatía, precisamente porque muchas personas se identificaron, muchas mujeres, ¿no? Y la canción que hace con los niños, por ejemplo, desde el punto, genera que tus neuronas espejo digan, yo quiero estar ahí, me encanta lo que está diciendo. Acróstico se llama la canción. Ahora, en cuanto al lengua corporal, existe algo que los hombres distinguen mejor que las mujeres, de acuerdo al neocórtex visual. Se le conoce como movimiento biológico. Y el movimiento biológico es de cuando una mujer camina y mueve las caderas, su cerebro voltea. Por eso cuando van en un centro comercial y de pronto tu novio voltea a ver a alguien, no te debes ofender realmente. No lo hacen con mala intención. Es el movimiento biológico que hace que volteen a ver a la señora que se está moviendo. Permíteme. Estamos de pie. Se la sabe. Sí se la sabe. Sí se la sabe. Ve por qué viene. O sea, aplicando las cosas como son, también la gente no sabe. Gracias. Gracias. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Pero además, no crean ustedes que lo estoy inventando. Hay un libro que se llama Los hombres buscan, las mujeres eligen y justamente habla de cómo los hombres detectan este movimiento porque además ustedes tienen la única célula móvil en todo el cuerpo que es el celulosoide. No, bueno. Y tenemos varios. Y tenemos de a cientos y miles. ¿Habías visto Millonaria? A ver, a Shakira. Mira, ¿quieres ver millones? ¿Quieres ver millones? Y llorar en espelda. No, no. Ese, man. No, no, no. Ese, man. Y no solo eso. La mujer si los eligió para reproducirse es porque biológicamente sabía que estaban sanos. Las mujeres elegimos con quién. No, no, no. Nunca me vieron. Mira, aquí está mi saludo. ¡Sano! Oye, te salieron preciosos. Gracias, muchas gracias. Yo vi una nota que decía que eras en el ciudadano de México. ¿De qué hablas? Ese, man. No, pero yo vi una nota que decía que estaban preciosos. No, muchas veces es un conjunto. Es un conjunto del papá y la mamá. Eso sí. No me la puedo atribuir solo. Entonces, el movimiento de caderas de Shakira. Además, el cuerpo de Shakira es perfecto para el cerebro masculino. ¿Por qué digo que es perfecto? Porque la proporción cintura-cadera es importantísima y es muy marcada en Shakira, del 30%. Otra cosa que es importante. De acuerdo a los estudios, a los hombres les gustan más nalgoncitas que bustoncitas. Hay de todo, me queda claro. Pero les gustan más caderas anchas y Desmond Morris menciona que las caderas anchas se asocian con salud. Por eso es que las mujeres caderonas gustan más que las mujeres que no tienen tanta pompi, que no tienen tanta cadera. También hablaban mucho de que la cadera y las curvas de la cadera nos llaman tanto la atención a los hombres porque reflejan el asunto de la reproducción y la fertilidad. Absolutamente. Que unas caderas grandes son unas caderas que podían sostener Más fértil. Exactamente. A un hijo, bueno, sí, a un producto, un bebé, cuando te reproducen. Entonces, que por eso los hombres nos llaman tanto la atención las curvas. Sí, sí, sí. ¿Es así? Así es, jefe Jordi. Así es. Justamente. Las caderas logran eso. Las caderas tienen ese efecto en el cerebro masculino y creo que las mujeres nos hemos peleado durante muchos años con nuestras curvas cuando a los hombres sí les gustan las curvas. Las caderas no mienten. Y lo dijo Shakira. Así es. También, exactamente. Quien no llora, sino factura. Exactamente. Oye, y ya está, pues sí, es que sí le está yendo re bien y me da mucho gusto que inspire tanto. Yo también siento que llega un punto, yo ya en lo personal, siento que llega un punto donde inspiras, tal, levantas, pero que también en toda pareja hay problemas de ambos lados. Ay, por supuesto. Entonces ya también ya cuando ya llevamos un año y medio y siguen atacando a Piqué, no es que yo defienda a Piqué, simplemente pues yo no estoy en esa relación, yo no sé qué pasó, yo no sé qué tal, yo no sé. No sabemos cómo era realmente como pareja Shakira. Sí, o sea, yo no estoy diciendo por eso que entonces Shakira era el bueno, era la buena y el malo. No, o sea, evidentemente una infidelidad pues nunca va a ser agradable y lastima mucho. Pero pues si yo te pusiera, si yo me pusiera ahorita a pensar de toda la gente que nos está escuchando cuánta gente ha hecho una infidelidad y cuánta gente le han cachado la infidelidad. Ay, la gran mayoría de la gente ha sido infiel. Entonces tú imagínate también como que dices ya después de un año y medio también ya digo ya pobre hombre, o sea, es como sí, sí, la regó, sí. Oigan, ¿y sigue con Clara Shia? No tengo idea, pero creo que sí, no, no sé. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es como que digo ya estuvo, no, o sea, es como, como ya para mí de Shakira ya volver a hacer otra cosa o decir otra cosa tal y era, wey, ya, camán, o sea, seguro tuvieron sus problemas y si fue mucha la culpa de él, bueno, ya nos quedó claro, ya se lo dijiste, ya todo el mundo se lo dice y se lo reúnen. Nos quedó clarísimo. Oye, pero ¿hubo críticas del show? Es que a mí me gustó, o sea, me pareció bueno. Claro que hubo críticas del show porque siempre las hay, Shakira es exitosa, tiene que ser criticada. A mí me pareció, creo que mejor show incluso que, por ejemplo, que aquel de The Weeknd en el Super Bowl, o sea, me pareció un gran show. A mí me gustó. A mí me gustó mucho y aparte me parece que Shakira en el escenario es única porque además tiene este, o sea, si tú ves las entrevistas con Shakira, pues parece muy tranquila ella, muy mesurada, muy prudente, pero la ves en el escenario y es una bomba sexy. Ahora, cuando tú ves la escritura de Shakira, la letra es chiquita y la firma es grandota. Cuando una persona escribe pequeño y firma grandote es porque está consciente y porque además por fuera aparenta ser hasta más ruda, más fuerte, más segura y por dentro es mucho más vulnerable. Por eso puede escribir con esa sensibilidad y por eso puede cantar en un escenario con esa fuerza y con esa pasión. La letra va hacia arriba porque es optimista. La escritura es muy pastosa porque es muy sensual. La escritura al ser pastosa es el reflejo de una persona que es sensual, es kinestésica, es auditiva, aprende tocando, muy minuciosa, muy observadora, muy exigente. ¿Aprende tocando físicamente? Sí, por ejemplo, las personas kinestésicas somos, tú eres auditivo, yo soy kinestésica, cuando hablo muevo las manos mucho, para todo lo que yo hablo tengo que mover las manos si no siento que estoy callada. Ok. Lo mismo pasa con Shakira. Ok. Tiene que mover las manos, tiene que escribir, tiene que expresarse a través de las manos o del arte. En el tipo de, como es Shakira, como lo ves tú en su letra, con ese respeto que le tengo como grafóloga, que es impactante, bueno, como muchas cosas, pero además como grafóloga, ¿crees que ya va a estar más tranquila con este asunto de lo de Piqué? ¿Va a ir bajando o al contrario, es una mujer que se va retando y sigue enojada? No, yo creo que le va a seguir mientras pueda facturar, es una mujer extraordinariamente inteligente y visionaria y tiene el toque de midas, entonces a lo mejor ya ni está enojada con él. Pero sabe que le conviene estar en ese propósito. Pero sabe que es una mujer inteligentísima y negocios son negocios. Claro. Oye, este, pues bueno, entonces hasta ahí, entonces a ti te gustó la presentación, estuvo todo bien, ella, pues ya nos la describiste un poco como va. Yo creo que es coherente con lo que vemos en cuanto a grafología y lo que vemos con personalidad. Oye, todavía no tiene pareja Shakira, ¿verdad? O sea, no se le conoce a alguien. Se le ha relacionado con Lewis Hamilton, pero no. con no sé qué, o sea, muchas como habladas, pero que yo sepa nadie formal aún. No, nadie formal. Bueno, pues ojalá que sí, no, ojalá que también ya pueda. ¿Hace cuánto fue todo ese asunto? Yo solamente creo que el hombre que esté con ella nunca la va a volver a engañar. Nadie. No, seguramente no, imagínate. ¿Tú crees? Qué miedo. No, imagínate, le engañas y... Ah, o sea, de que vuelva a ser todo un rollo, híjoles, no lo sé. O sea, digo, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo o sea, fue hace dos años lo que pasó, bueno, todavía está muy reciente, pero bueno, pues ojalá que Shakira tenga ya a una, tenga ya una pareja pronto o lo que ella necesite, ¿no? Lo que necesita es más tiempo y espacio, Lo que necesita es a lo mejor estar con sus hijos y no quiere una pareja ahorita en el momento. Ahora, todos somos infieles, en realidad, en mayor, es decir, hay lo que se llama Lelo 334 y Dopamina D4, que hace que una persona tenga una mayor tendencia a ser infiel y que sus relaciones de pareja sean más cortas. O sea, hay gente que sí es más infiel que otra. por naturaleza, ¿no? Si bien es cierto. el asunto de yo nací infiel o decir es que esta persona no puede ser fiel, ¿es real? Desafortunadamente, de acuerdo a la ciencia, hay elementos para pensar que hay un gen que te puede, es que yo no quiero justificar la infidelidad, lo que yo quiero decir es que el Lelo 334, de acuerdo a este estudio, pues lo que refleja es que hay una mayor receptor de arginina vasopresina y hace que las relaciones de pareja duren menos. Ok. No, no. Ha estado lleno de información y de... No puedo ni pronunciarlo, es de la arginina vasopresina. Arginina vasopresina, pero además, el mencionado de Lelo 334, de acuerdo a la información que se tiene, se conoce como el gen de la infidelidad. Ahora, dicha formulación es porque una... A ver, simplemente se considera que hay un gen que hace que una persona sea con una mayor tendencia a ser infiel. ¿Ese gen no tendrán más los hombres que las mujeres? Parece que sí. Digo nada más preguntando, ¿no? O sea, pero es la ciencia, no somos nosotros. Es la biología, ¿no? Exacto. Pero también hay otro estudio que dice que una persona mientras más inteligente es, más control tiene de sí mismo y menos infieles. ¿O qué? ¡Ay, muerdo! Exacto. Todo el mundo nos quedaba pensando. ¿Quieres ser infiel o inteligente? O sea, ¿dónde te quieres poner en qué línea te quedan? No puedo elegir alguna. O sea, no puedes. Oye, pues muy interesante, la verdad, muy, muy interesante. Y grafológicamente hablando, una persona infiel va a tener cinco características. Ajá, ¿cuáles son? Una, la firma va a aparentar ser más grande y la zona media va a ser muy chiquita. La escritura va a ser muy rápido porque se sabe que somos infieles porque se da la oportunidad. Otra cosa que es importante mencionar, no solamente va a escribir muy rápido, sino que además las partes bajas van a ser muy grandes. Entonces, no sabe decir que no y además es muy seco. Pues hay una mayor tendencia a ser infiel. Va a tener una línea debajo de la firma. Tiene que tener las cinco, si no, no cuenta. A ver, otra vez, ¿la primera cuál fue? La firma va a aparentar ser más grande de lo que realmente es. O sea, parece una firma totota pero el centro es chiquitito. Ok. Dos, la firma va a estar inclinada hacia la derecha porque no le va a decir que no va a una oportunidad y se va a dejar llevar. Tres, la escritura va a tener las partes bajas muy grandes. Cuatro, va a haber una línea debajo y número cinco va a ser muy rápida. Teniendo estas cinco características, solamente si tienes las cinco hay una muy fuerte posibilidad que te sea infiel. O sea, muy infiel, ¿no? Sí, muy infiel. Los cinco, los cinco puntos. Tiene que tener los cinco. Claro. Oye, bueno, pues ahí está para toda la gente que está preguntando lo que quieran preguntar, también manden un WhatsApp, acuérdense que estamos ahorita completamente en vivo, son las 12 del día con 34 minutos y está aquí Marifel Centeno. Oye,